Tengo un presentimiento de creer que tú me engañas De pensar que no me amas y que tienes otro amor Esta angustia me consume, se me está enfermando el alma Espero que me lo digas y en esto tengo razón Es que hace varios días que te noto el cansancio Te rehúsas a mil besos y a un momento de amor Quiero saber el motivo, el por qué ya no me amas Dime cuál es el motivo de buscar otro querer Música Este amor apasionado que hoy me está consumiendo Que me lo está diciendo que te voy a perder Hablemos con franqueza y dime si no me amas Y así saber que mañana ya no tengo tu amor Es mejor saberlo ahora que sufrir en silencio Esta inmensa agonía como es el sufrir de amor Es que hace varios días que te noto el cansancio Te rehúsas a mil besos y a un momento de amor Música Quiero saber el motivo, el por qué ya no me amas Y así saber que mañana no tengo tu querer Música Quiero saber el motivo, el por qué ya no me amas Dime cuál es el motivo de buscar otro querer Música Es que hace varios días, el por qué ya no me amas Es que hace varios días que te noto el cansancio Te rehúsas a mil besos y a un momento de amor Música Quiero saber el motivo, el por qué ya no me amas Dime cuál es el motivo de buscar otro querer Quiero saber el motivo, el por qué ya no me amas Dime cuál es el motivo de buscar otro querer Música Música Música